Me voy a levantar, ahora se viene Nuria para estar con los chicos de Zayzay. Venite, Nuria, de a poquito. Venite. Me gustó mucho lo de Juntos Magníficos. ¿Separados? No tanto, pero... ¿Está igual de metengarra? Sí, la suma de las partes es más que el todo. Gente magnífica. ¿Por qué siempre vos sos el que está desacoplado el resto? Porque me agarraste mal parado, básicamente. Iba a ir para allá, pero dije, uy, se se come rápido. Por favor, dale. Bueno, Sebastián, vos sos el director. Sí, soy el director. Bien, ¿y están juntos hace cuánto tiempo? Y ellos hace como 8 o 9 años. Sí. Y yo hace año y medio que estoy dirigiéndolos. ¿Qué les agregó Sebastián? Todos elogios a partir de este momento para Sebastián, me imagino, ¿no? Pero fuéntenos. Sebastián es como una especie de Pep Guardiola en su mejor momento. No, él... Del Barcelona épico, digamos. Exacto. Además de tener una capacidad artística realmente destacable, lo que hace es sacar, ver las potencialidades de cada individuo magnífico y llevarlas hacia el límite. Claro. Eso es realmente lo que hace y que aporta que realmente nos hace sentir muy bien. Desde que ustedes están juntos en el 2005, ¿siempre percusión? Eh, sí, sí. No sé si me va a responder el chiste. Yo tampoco, no entiendo, perdóname, cuando viene el chiste. Él les pasa eso. ¿De verdad o el chiste? Y si de repente no lo entiendo es peor. O sea, lo que pasa, esto es como se actúa como se vive, él es así siempre. Sí, igual siempre percusión, yo era espectador de Zay Zay y siempre percusión, pero había mucho de improvisación a partir de los gestos, ciertas situaciones cómicas, pero muy improvisadas. Sí. Vos llegaste a ordenarlas. Yo llegué a ordenarlas. La idea siempre mía fue con esa, como director. Más allá de venir con una idea clara y armarlo sobre ellos, ver lo que ellos me podían dar como para ordenar y a partir de, y jugar con todo lo que ellos ya tienen encima. Ajá. ¿Y cómo te acercaste? ¿Qué fue? ¿Fue una charla? Porque si eras espectador un día, digo, ¿cómo lo conocías de antes? ¿Se rompió la barrera cómo? No, bueno, nos conocemos de antes, digo, yo también. Toco percusión, en realidad soy actor. Ajá. Sí. Y bueno, y por un grupo, por gente en común que tenemos. Se conectaron. Bueno, nos contactamos así y Juan en algún momento me propuso de dirigirlos. Los fui a ver como espectador. Sí. Con la idea de, a ver, ¿qué sería dirigir Zay Zay? ¿Vos tenés algo que ver con Fuerza Bruta también? No, con el Choque Urbano. Con Choque Urbano. Yo soy integrante del Choque Urbano. Ah, mira. Sí, sí, sí. Zay Zay porque ya ellos eran de antes Zay Zay. Sí. Zay Zay el nombre de Zay Zay es una palabra que viene en un dialecto, esto es todo en serio, es un ciclopedio, no te esperes que venga nada porque... Trato de engancharle la mirada, si es cierto. No, no, te juro que es en serio. No logro todavía. Viene un dialecto que se llama el Wolof, que es uno de los 64 de los dialectos oficiales que hay en Senegal y es una palabra que se remite a, en francés le dicen bandí, es como un bandido, como un pícaro, como alguien que si tiene un camino... Cualquier similitud con la vida real es pura consciencia. Es como un Isidro Cañones, ¿no? Es como esa especie de... ¿Es en tu honor el nombre o en honor a todo? No, no, es un modelo de vida. Es una filosofía prácticamente. Y entonces tratamos de aplicarlo a este sentido de lo que nosotros hacemos en la música y de todas las propuestas que se ven, que no hay que explicar, sino que ustedes las van a ver. ¿Desde qué lado nos paramos a tocar? ¿Desde qué lado mostramos la formalidad y la evolución de nuestras relaciones personales? ¿Cómo se llaman los invitados, los protagonistas? Pregunté antes. ¿Yenbé? Sí. Y sigan ellos. ¿Yení? ¿Dundún? ¿Es mentira? ¿Es mentira? No, 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 no. ¿Verdad? ¿Dundún? ¿Dundún? Yo sé cómo terminé. Me fui tres meses de licencia, chicos. ¿Cuándo se presentan así, recordamos? Los sábados a las 20 horas en Espacio Viceversa, Gorriti 5839. Y el mail, el mail es muy importante. Sí, el mail es muy importante. El mail es saizaymusica.gmail.com Pero qué bueno. Me parece que necesitan una chica. ¿Te querés quedar ahí? Necesitan una chica. Bueno, yo me voy. Nuria se queda tocando con ellos. Nos vemos hasta mañana. Saizay, hasta mañana nosotros nos vamos. Y ellos siguen tocándose. Se siguen tocando ellos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!